12 de octubre de 1492, el navegador italiano Cristóbal Colón llega a América en una misión para la corona española. Ese día la historia cambió para siempre. Se empieza entonces a hablar de descubrimiento de América, un hallazgo desmentido, por la llegada de otras expediciones previas y por los múltiples pueblos originarios que ya habitaban. 530 años después, el debate no ha terminado. Pero, ¿es el 12 de octubre el Día de la Raza y de la Hispanidad como se le ha nombrado tradicionalmente? O mejor cambiarle el nombre a Día del Encuentro entre dos mundos, como se le llama en Chile, el Día de la Nación Pluricultural en México, el Día de la Decolonización en Bolivia, o como le llaman también en Estados Unidos desde el año pasado, el Día de los Pueblos Indígenas. Pero Estados Unidos todavía celebra simultáneamente el Día de la Raza, nomenclatura contra la que desde los años 60 y hasta la actualidad, los movimientos indígenas hacen activismo para reescribir la historia. En La Línea, en los últimos años, se han derribado y vandalizado múltiples estatuas de colonizadores. Así fue en Colombia, Puerto Rico y hasta en Miami. Para el decolonialismo, las reivindicaciones cuestionan la imposición occidental y colonial que ha vivido América por siglos. Lo califican de genocidio por los millones de indígenas asesinados. Mientras que los más puristas consideran que es un golpe a la memoria histórica y creen que celebrar la hispanidad es también celebrar una identidad común. En Argentina Es el Día de la Diversidad Cultural Desde 2010, los argentinos no celebran el descubrimiento de América. Celebran la diversidad cultural de su país. En Venezuela Es el Día de la Resistencia Indígena Se celebra desde 2002 y recuerda la resistencia de los indígenas americanos contra la conquista española. ¡Gracias! ¡Gracias!